a todos por estar acá, estamos en la defensa de Fabián Medican para votar el título de Ingeniero Civil y Informático. Quiero comenzar presentando a los miembros de la comisión, el profesor Carlos Castro, profesor Fernando de Informática, el profesor Federico Castillo de la Universidad Católica, el profesor Alba Rubiente de la Universidad de Talca, y que le habla Pedro Montero, así que bueno, sin nada más que agregar, quisiera, de repente que comenzamos. Me siento en una pesadilla viéndome en el terreno. Yo sí veo todo bien ahora, sí, veo en la pantalla los slides. Hola, buenas tardes. Bueno, la descripción del problema, históricamente, incluso desde la antigüedad clásica, entre ellas números y geometría, se han estudiado soluciones racionales, distribución asintótica de soluciones racionales, ecuaciones polinomiales de varios variantes, y hay algunos desarrollos recientes en el área que llevaron a la creación de unos objetos de elementos impresantes que se llaman variedades aditivas, que son variedades irreducibles que admiten una acción de copias del grupo aditivo, que es suficientemente bueno. Esto se ha hecho en la clase de Schindler entre el 99 y el 2002. Bueno, más específicamente, hay una cantidad finita de clases de equivalencia de bonitos de mano suave, que se pueden obtener algorítmicamente mediante el algoritmo CFDP, CFDP de 2007, y fueron clasificados ya como aditivos o no aditivos, o sea, se admitieron extracción aditiva o no, por Jony Montero de 2020, usando métodos de geometría georeica hasta dimensión 3. Pero después, adelante, con limitaciones teóricas obvias, es difícil, pues hay que hacerlo algorítmicamente. Y bueno, precisamente para este efecto hay criterios recientes por la relación de Másquez, 2017, y Genozov en 2020, que permiten diseñar e implementar algoritmos de objetos computacionales para clasificar. Y bueno, entonces, como objetivo general, lo que hicimos fue diseñar e implementar algoritmos para aplicar estos criterios, las usadas para clasificar, por ejemplo, de forma suave, hasta dimensión 6, bueno, la más alta, posible, implementar el Macori 2, que es un sistema de software de algebra computacional muy famoso, un paquete con esta funcionalidad, y como objetivo específico, bueno, analizar y sintetizar la literatura relevante, diseñar algoritmos que se puedan usar para clasificación, implementarlos primero en un lenguaje de propósito general, como Python, y después, siguiendo los estándares de Macori 2, ellos tienen su propio lenguaje interpretado, tienen su propio framework, y, bueno, finalmente, usar todas estas herramientas para clasificar hasta dimensión 6 los políticos que están nosotros. Bueno, preliminares. Primero, el primer objeto con el que partimos son dos retículos. Tenemos dos retículos duales, M y N, a los que le asociamos espacios vectoriales de una manera usual, M, R y N, R, podemos pensar en Z a la N y R a la N, y ahí definimos un polítopo, que es nuestro objeto central. Un polítopo es la envoltura convexa de un conjunto tinito de puntos. Estos puntos son, normalmente, los vértices del polítopo. Entonces, llamamos a esa representación del polítopo una vera representación. Solo nos interesan los polítopos, que son de dimensión completa, o sea, que la dimensión del polítopo es la misma que la del espacio ambiente, y los que son reticulares, o sea, que los vértices están en el retículo. Ahora, en adelante, todo va a ser así. Bueno, vamos a definir un objeto interesante, más como de decir, de una análisis funcional, que sería, tenemos un vector y una constante, y obtenemos el ortogonal, que es un hiperplano aquí, que lo podemos mover, y todo el espacio que está hacia un lado de ese hiperplano aquí, es un semispacio cerrado. Eso lo, así lo que está terminando aquí. Y bueno, pues, esto lo que nos deja es sentir caras de un polítopo. Si nosotros rodeamos el polítopo por hiperplano más fines, las intersecciones son precisamente las caras, las intersecciones que dejan al polítopo de un lado del hiperplano. Tengo aquí, por ejemplo, en este cuadrado, si hacemos una línea que sería el hiperplano, así que, esta sería una cara. Y otra manera de ver un polítopo es simplemente tomando semispacios, una cantidad finita, y si la intersección es acotada, lo que tenemos ahí también es un polítopo. Entonces, es una manera equivalente de representar un polítopo. Y si nosotros tenemos esa información, una colección de vectores y constantes, que dan un hiperplano, un semispacio, y así obtenemos el polítopo, así es una representación poliperplana, una hacha de representación. Entonces, tenemos un problema importante que nos desmitos que va en la representación, que nos dice que podemos ir de un lado para el otro sin problemas. Podemos representar un polítopo como vértices, o como en este caso, facetas, que son la representación poliperplana preferida. Bueno, que nos dice de que los vértices son la de representación minimal del polítopo, la única, que existen h representaciones, o sea, podemos representar el polítopo con un poliperplano, y de que la que nos interesa, lo más importante, es la corfaceta, o sea, las caras de codimensión 1. Si tomamos eso de hiperplano, también tenemos una representación única, salvo multiplicada por escalares positivos, pero que en el caso de polítopos reticulares, esta representación puede ser realmente única, es normalizando los vectores, para que queden primitivos. Entonces, como colorear un poco el estado, es que existen algoritmos de enumeración de facetas y de vértices. ¿Qué significa esto? Simplemente algoritmos para transformar de la representación por vértices a la representación por facetas, y de la representación por facetas a la representación por vértices. Esto no tiene complejidad computacional conocida, se supone que son nf difíciles, pero en el caso no acotado son nf difíciles, y se supone que en el caso acotado también, salvo en algunas excepciones, con mucha hipotecidad adicional. Bueno, también definimos un objeto muy interesante, si el origen está en el interior del polítopo, definimos el polar, el polítopo polar como simplemente intercambiar los roles de las normales interiores al polítopo, por la faceta, por los vértices. O sea, si tenemos este polítopo de acá, por ejemplo, tomamos las normales interiores, y esas van a ser nuestros nuevos vértices, y el polítopo que obtenemos es el polítopo polar. Es como una especie de población involuntiva, por decirlo así, porque si volvemos acá, vamos a obtener algo que es combinatorialmente equivalente al polítopo. Entonces, podemos ir y volver. Y bueno, este polítopo polar no necesariamente es un polítopo polaricular, puede que no, y si pasa es algo importante. Entonces, bueno, ahora vamos a tener una fotografía. Si tenemos, recordemos que de genocidía etólica tenemos una correspondencia biyectiva, hay una elección de divisores entre las variedades etólicas normales y los abanicos, abanicos de iconos poliaterales. ¿Qué es un cono poliaterale? No sé si se viene bien acá, pero, por ejemplo, el área achilada de cierto color, que es como un lugar geométrico así, muy no agotado, es un cono poliaterale. Entonces, aquí hay varios conos poliaterales que se juntan de cierta manera, y eso lo llamamos un abanico. Entonces, bueno, los abanicos están en correspondencia a las variedades etólicas, y a cada polítopo, como a este polítopo, por ejemplo, a este triángulo, podemos obtener el polítopo polar, y si tomamos los vértices como generadores de los rayos de dimensión 1 de un abanico que existe, obtenemos un abanico normal, que se llama. Entonces, a cada polítopo le podemos asociar un abanico normal, y después una variatoria. Entonces, existe una correspondencia biyectiva también, entre polítopos y variedades etólicas proyectivas. Esas son las que se obtienen de polítopos. Y bueno, recordemos que el material georaica es una variedad de coordenza hispano, si su divisor anticanónico es cartier y amplio, como condición técnica, y además una variedad de coordenza hispano es de pano suave, si es coordenza hispano y es suave. Y desde el lado de los polítopos tenemos como clases equivalentes, por decirlo así, que precisamente las de coordenza hispano son los polítopos reflexivos, que son lo que habíamos dicho antes, de que si el polar también es un polítopo en el retículo, entonces la variedad proyectiva asociada va a ser una variedad de coordenza hispano. Y también la subclase de polítopos de pano suave, se lee así, Si tomamos un polítopo en el guardia, nosotros nos fijamos en las facetas del polítopo. Si los vértices en las facetas del polítopo forman una base del retículo, entonces para eso, para todas las facetas, decimos que el polítopo puede ser suave. Y sorprendentemente, esto implica que el polar, si uno lo devolvemos, eso va a ser también reflexivo y suave. Entonces ahí también tenemos la equivalencia de clases, y nos dice el problema de que existe una correspondencia biyectiva entre los polítopos reflexivos y las variedades históricas de coordenza hispano, y los polítopos de pano suave y las variedades históricas de pano suave. Bueno, sobre clasificación, existe una cantidad finita o de clases de equivalencia de polítopos de pano suave, que fueron clasificadas como dijimos anualmente, pero en el caso de los polítopos reflexivos, también hay cantidad finita, pero no es tan interesante porque la sucesión crece demasiado rápido, lo tenemos en dimensión 2, 2016, en dimensión 3 tenemos 4.000, en dimensión 4 tenemos 400 millones, entonces es difícil clasificar a mano. Pero el caso más interesante es la subclase de polítopos de pano suave, que crece mucho más acotada la sucesión, en dimensión 2 hay 5, después 18, 124, y estos fueron clasificados a mano por Mori Mucay, desde entre Batik e Visado, dimensión 4, y por otro, con el algoritmo SFP, en adelante. Y aquí están en este dibujito todos los polítopos de pano suave de dimensión 2, en particular notemos que este polítopo se asocia al espacio proyectivo de dimensión 1. Aquí están los 5, todos los polítopos de pano suave, los polígonos de pano suave. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de variedades adictivas? Si tenemos un cuerpo alforáicamente cerrado, característica cero, hay una variedad irreducible sobre ese cuerpo alforáica, entonces, primero que miramos el grupo aditivo que subyace al cuerpo, ese grupo es el grupo aditivo, tomamos copias del grupo aditivo, y eso es el grupo conmutativo unipotente. Y bueno, si hacemos actuar estas copias del grupo aditivo sobre nuestra variedad, la acción, si es suficientemente buena, si es efectiva, regular, que admite una órbita abierta, entonces decimos que es una acción aditiva. Y bueno, así llamamos entonces una variedad aditiva, si admite una acción aditiva, y una variedad únicamente aditiva, si admite una acción, si la acción es única, es el módulo que se mostró en la acción aditiva. Y el ejemplo, el ejemplo, en el mismo proyecto de Cassidy-Chimpel, si hay, en el espacio proyectivo de dimensión 2, hay dos acciones aditivas distintas, dadas por estas representaciones matriciales. Se puede ver que son distintas, si no tenemos un punto de una órbita, pero... Entonces, hay dos distintas pedos. Bueno, después, ahora lo que nos interesa es ver si una variedad admite o no una acción aditiva. Entonces, el criterio de existencia nos lo da el C. Vino Maskevich, en el 2017, y para eso necesitamos definir qué es un político inscrito en un rectángulo. ¿Qué es un político inscrito en un rectángulo? Vemos si es que el político tiene un vértice que cumpla los siguientes. En primer lugar, que las aristas que salen del vértice, todas las aristas que salen del vértice, forman una base del reticulado. O sea, si las aristas salen del vértice suave, si las aristas que salen del vértice son una base, y además, todas las normales interiores a las facetas que no contienen al vértice, tienen producto de punto negativo con esta base, o sea, como que las tira para atrás informalmente. Entonces, decimos que el político está inscrito en un rectángulo. Por ejemplo, no sé, este es bien más sencillo, tenemos un vértice, tomamos los vectores que salen en las aristas, y las normales interiores están todas hacia atrás. Estarían todas dirigidas hacia atrás, entonces, este cuadrado estaría inscrito en un rectángulo. Bueno, y el criterio de... Bueno, perdón, el problema, el tal teorema es que, claro, es equivalente a ser aditivo. O sea, si es que un político está inscrito en un rectángulo, su variedad proyectiva es aditivo. Y en el caso, ¿cómo podemos ver la unicidad si esta acción aditiva es única o no? Primero definimos las raíces de demás sub. Bueno, si tenemos una H representación, o sea, una representación por facetas, un polígoto, la podemos ordenar de una manera técnica si es aditivo o polígoto, lo podemos ordenar, y eso nos va a ser para el criterio, porque en primer lugar definimos para cada faceta estos conjuntos R, R-bótica sub i. Este R-bótica sub i ¿qué es? Son puntos que están en el retículo, están en un hiperplano, y además un concepto de desigualdad. O sea, la solución a un problema de programación libre al entero es una acotada. Y la unión de todos los R-bótica para todas las facetas son las raíces de demás sub. Pero no, del punido. Y lo que nos dice de un esor es que si nosotros tomamos esta representación por faceta que dije que se podía ordenar de una manera específica, lo que nosotros podemos hacer es ver los primeros de R sub i, o sea, la primera dimensión del polítopo R sub i y ver si son síntomas, o sea, si tienen un solo elemento. Si tienen un solo elemento, entonces la acción es únicamente aditiva. Ese es lo que dice. Tenemos que obtener R sub i para cierta cantidad de facetas y ver si son síntomas. Y bueno, en el caso reflexivo es fácil de ver porque los R sub i y los R sub i que habíamos mencionado son precisamente los puntos en el interior relativo de la faceta correspondiente. Entonces, por ejemplo, en esta faceta de aquí de este triángulo tenemos dos puntos en el interior relativo y ahí entonces quedamos un síntomas y ya sabemos que no es únicamente aditivo y precisamente porque este P es el tornillo asociado a P2 y dijimos que P2 admite dos acciones aditivas. Entonces, ahí se puede ver gráficamente. Sin embargo, en el robot de P2 en dos puntos generales podemos ver que en estas dos facetas esta de aquí y esta de acá hay un solo punto en el retículo que eso nos quiere decir de que y este es precisamente el que buscamos. Entonces, lo que quiere decir es que esta variedad mide una única opción aditiva. Bueno, solución a los resultados. Usamos Selenium y WebDriver para hacer web scripting en la sección SFTB de la RailBrain Railbase que tiene un fronter escrito por Kevin Brown y Alexander Caspers y de ahí explicamos todos los datos de todos los políticos de 8.635 a la dimensión 6. Bueno, esos políticos fueron dados por el mismo óvulo a la base de datos y están en 864 páginas entonces el web scripting duró mucho de los 50.000 cada uno lo ejecutamos tres veces y después corrimos un pequeño algoritmo de corrección de errores porque había algunos políticos corruptos y eso no es bien lo que no y después de eso parciamos todos los datos que obtuvimos por esta expresión regular y sencilla en realidad es solo la manera en la que se está presentado los datos podríamos obviamente haber pedido si pueden los datos pero esto es más rápido que se me empieza lo primero lo primero que tenemos que hacer para el algoritmo de existencia lo que habíamos dicho que nos da la tierra de B nos da la representación por vértices y la representación por facetas ya lo resuelve el problema difícil entonces lo que nosotros queremos hacer ahora es ver en cada vértice las aristas que salen del vértice porque eso era una parte del criterio que está inscrita en un rectángulo entonces para calcular esas aristas si es que el vértice es suave o sea si es que las aristas forman una base esto es fácil o sea no es NP difícil pero si es que el vértice no es suave o sea si no necesariamente forman una base esto puede ser NP difícil y ese fue el caso que estudiamos aunque no era estrictamente necesario siguiendo a gen y cibia la manera de calcular las aristas que salen de un vértice o las aristas de un turismo en general es que bueno el caso ingenuo en dimensión menor igual a 4 por ejemplo en dimensión 3 cuando dos vértices forman una arista cuando los dos vértices están en dos paras planares ¿cierto? están en dos paras planares forman una arista en dimensión 2 cuando están en una o sea en común entonces lo que queremos es que estén en D-1 para planar y eso no piensa a lo mejor se extrapola bien a dos dimensiones superiores pero no en dimensión 5 hay vértices en demasiadas facetas y eso es patológico y entonces el criterio que sí funciona que también está invisible es que los dos vértices forman una arista sí y sólo sí son los únicos vértices en la intersección de todas las facetas que los contienen entonces eso tenemos que ver todas las facetas que los contienen y eso algorítmicamente es un deseo pero en realidad en realidad se puede hacer que ese es el algoritmo desde que bueno lo que tenemos que hacer primero es ver la matriz de incidencia de vértices facetas que es esa matriz que en las filas tienen los vértices y en las columnas tienen las facetas que es una matriz de 1 y 0 y esa matriz de incidencia por ejemplo aquí estamos estudiando en el caso de un polígono en el termitario tomamos el vértice 0 y el vértice 1 que son las filas 0 y las filas 1 y lo que hacemos es transponer esas filas hacer multiplicación componente a componente de cómo multiplicar matriz vector y lo que obtenemos aquí es un vector asociado a esos dos vértices que nos da coeficientes interesantes porque son el número de facetas que comparten entonces si comparten el lema que obtuvimos es que si comparten de menos 1 facetas y además todos los demás comparten menos o sea este 0 es menor a 1 entonces existe una rija entre los 2 y bueno esto se ocupa para obtener la existencia el organismo de existencia que debería ser lo más y cómo se ejecuta este organismo simplemente en líneas 2 a 7 lo único que hacemos es llenar esta matriz de incidencia de vértices facetas ¿cómo lo hacemos? simplemente vemos el vector que define una faceta y minimizamos el producto junto con los vértices entonces cuando el mínimo es que el vértice está en la faceta y eso es todo lo que necesitamos para llenar la matriz de vértices facetas y después de la línea 8 en adelante simplemente iteramos por cada vértice para ver si se cumple la condición de alianza y romástica y esa es una subrutina que lo que hace es iterar por las facetas que no están en el vértice o sea que no incluyen al vértice y calcular el producto junto no tiene más ciencia que eso y bueno si es que funciona el vértice si encontramos un vértice que funciona entonces la variedad es aditiva ese es el criterio y bueno el problema es que los algoritmos son correctos y que tiene complejidad de tiempo en el caso es fals la matriz de incidencia es fals o de x cuadrado por el número de incidencia número de vértices por el número de incidencia número de vértices al cuadrado por el número de incidencia y bueno en el caso de la unicidad es el algoritmo que sale del criterio de Jumusov el criterio del que tenemos que calcular la raíz de la misma azul ¿qué es lo que hacemos? bueno no voy a ver todo esto pero lo que hacemos en el principio es tomar una h representación de p y ordenarla según este criterio técnico que dijimos que se podía hacer si el politoco ya es aditivo entonces una vez que ordenamos la h representación lo que hacemos es definir para cada para cada uno de los primeros d facetas que lo queríamos hacer eso es r sub i queríamos calcular lo de r sub i entonces definimos un problema de programación lineal entera para cada uno de estas facetas ¿y cómo lo resolvemos? bueno este problema de programación lineal entera queremos que obtenga una única solución y eso a veces no es tan difícil de calcular pero de una manera equivalente a eso es bueno definir un problema de programación lineal entera equivalente que lo que hace bueno estas tablas son las restricciones que son las condiciones para que sea el r sub i estas son las condiciones que definen el r sub i y tenemos también una función objetivo y lo que hace esta función objetivo es simplemente dar una equivalencia entonces lo que hacemos nosotros es darnos una solución inicial y la solución que obtiene este problema si es que es igual a la solución inicial esto es exactamente cuando le resumimos un 5 entonces encontramos una equivalencia en el títere de un uso que está solviendo este problema y si es que es igual a cierta solución inicial esto es así y solo así y le resumimos un 5 entonces los algoritmos los algoritmos fueron los implementados en Google Hola primero bueno para la programación de la industria lo usamos PULS que es como lo usó después en Macori 2 implementamos todo y la tabla resume los resultados si se dan cuenta en dimensión 2 hay una variedad no aditiva y dos no únicamente aditivas y dos únicamente aditivas entonces hay una no aditiva y cuatro aditivas después en dimensión 3 hay cuatro no aditivas y dos más dos o sea catorce aditivas esto coincide con los resultados que encontraron Juan y Montero con este método teórico después en adelante si nos fijamos más o menos mitad y mitad hay la mitad aditiva y la mitad no aditiva y bueno esto lo podemos ver un poco con visualización de datos esto lo podemos ver la distribución de según las variables del político por ejemplo el número de facetas el número de vértices el volumen entonces si nos fijamos en la curva naranja son los son los son los aditivos y la curva azul son los no aditivos la curva naranja o sea los aditivos tienen una media un poco más de izquierda los no aditivos tienen una media un poco más de izquierda tanto en el caso del número de facetas como del número de vértices y se distribuye más o menos normal o sea como una observación cualitativa que no podemos cumplir después según el grado de la variabilidad asociada entonces tenemos una distribución que sea un poco más interesante porque tiene como un pico bien alto y como se dice esto el no aditivo el caso no aditivo tiene la media mucho más alta y el caso aditivo tiene la media mucho más baja y también está corriendo un poco a la derecha podemos explicar lo que la media es que va a ser a la derecha o no en estos casos por mirar los algoritmos pero en este caso es más interesante porque no se nos ocurre una razón particular por la que hubiera una cola más o menos pesada a la derecha según centralmente simétrico si hay cero o si el político son centralmente simétrico o si el varicentro está en el cero o si el varicentro de igual está en el cero no hay mayor están equidistribuidos y bueno lo último gráfico es la dimensión si nosotros vemos lo que ya sospechamos de la sucesión de políticos de panos suaves es que pese más o menos exponencialmente con la dimensión cada vez hay más aunque más lento que el político respectivo otro resultado es que creamos un nuevo paquete que se llama Aditive Project Historic for Aditive para Macorri 2 con métodos para trabajar con acciones aditivas sobre variedades proyectivas el paquete todavía es un work in progress pero ya está en un estado que se puede subir y postular a Community Review de Macorri 2 que incluye incluye una base de datos preprocesada porque Macorri 2 ya tenía una base de datos de los políticos de panos suaves la procesamos para ver si eran aditivos o no aditivos hasta dimensión 5 y bueno de qué depende de los dos paquetes importantes que son Norma Tor y Cori Paraitis y Polijitla y exporta los métodos IsAditive ListAditive Simultano Tor y Paraitis y RandomAditive Simultano Tor y Paraitis para listarlas y para obtener una alza perfectamente como hago explicativo y bueno aquí hay una escrita del HTML que genera automáticamente Macorri 2 cuando uno tiene un paquete según los estándares que ellos que corren los casos de pruebas y bueno validación de resultados la principal validación de resultados son en el fondo se reduce a cuatro tablas que lo que hicimos fue hacer un matching entre la literatura las clasificaciones existentes de políticos de panos suaves en la literatura con nuestros resultados entonces ¿cómo lo hicimos? porque estaban desordenados tomamos las variables de los políticos la IVS el grado de la variedad el número de vértices el número de facetas y lo que tomó más trabajo en esta sección fue calcular la ecodomología racional de la variedad asociada ¿y cómo lo hicimos? porque bueno si un político es de panos suaves es simplicial y eso nos da métodos combinatorios también para calcular la ecodomología racional que dependa solo de el número de caras de cierta dimensión del político entonces tenemos los números de metis el número de metis 2p depende en esta fórmula solo del número de caras de cierta dimensión una consecuencia de esto es que hasta dimensión 5 podemos calcular toda la ecodomología del político dependiendo solo del número de caras perdón del número de facetas y del número de vértices o sea la escala de dimensión 0 y la escala de codimensión 1 que es la información que ya tenemos y ¿cómo se dice esto? ¿cómo se dice esto? ah bueno ocupamos en realidad con caras así tenemos las dos iguales entonces es más fácil calcular la ecodomología y la ecodomología en dimensión impar es 0 entonces solo importan los números de metis paras y esto dio cuatro tablas con todo el master y bueno de aquí salen algunas conclusiones por ejemplo primero que hicimos entonces en resumen introdujimos o hicimos otra introducción alguna reintroducción a la teoría política y a la teoría política y a la teoría política es un productor una reseña corta de algunos resultados interesantes nuevos de la CES de los Sobio-Maskevich un algoritmo nuevo que se compara favorablemente con toda la literatura para obtener las aristas de un político con dimensión arbitraria una clasificación completa de todos los polipos que estamos hoy hasta dimensión 6 en aditivos o no aditivos siguiendo las clasificaciones que ya existían un paquete de mayor y dos nuevos con métodos para trabajar con acciones aditivas sobre variedades proyectivas y identificamos también un pequeño error en la clasificación inicial en dimensión 4 del filtro original de Batire pero en realidad eso ya había sido identificados algunos errores por Sato más adelante pero este era un pequeño error y bueno posibles líneas futuras del trabajo incluyen intentar generalizar el razonamiento que usamos para calcular la arista para calcular cada de cualquier dimensión o sea calcular lo que se llama un reticulado de cada si es que se puede estoy seguro de que se puede clasificar variedades de dimensión 7 y 8 eso todavía es factible porque el algoritmo es perfecto todavía puede correr en esas dimensiones implementar algoritmos para calcular las países desde Masur en Macoli 2 porque uno de los objetivos era calcular solo el algoritmo de existencia en Macoli 2 pero no el domicilado porque es un poco más complicado si las dependencias correctas pero eso todavía se puede hacer y bueno trabajar para justificar las observaciones cualitativas que hicimos de la visualización de datos de manera matemática recurrosa porque esa sección era más que nada exploratoria y bueno una manera un problema inmediato que surge de la investigación es caracterizar todas las probabilidades de terreno suaves históricas únicamente aditivas o sea todas las únicas aditivas pero los resultados vimos que eran poquitas las únicas aditivas eran bien poquitas y crecían de una manera interesante y hay cierto paralelismo con una clasificación anterior de políticos de forma suave de Casa Grande que vamos a ver ahora en el próximo rápido en el fondo como los bloques de construcción que vamos a usar son estos técnicos de políticos que todos son de forma suave el político P1 que es simplemente el intervalo que nos vamos a ver el político P1 que es tomar la base canónica la suma de la base canónica y el negativo de la suma de la base canónica esos son los vértices del político P1 que son dimensión par y en dimensión par también el político P1 que es lo mismo tomar la base canónica y solo el negativo de la suma de estos elementos de la base canónica estos son los vértices del político P1 estos tres juegan un papel central en el teorema de clasificación de Casa Grande de 2003 que bueno tiene que ver con la simetría de vértices del político si el político es un político de Fano suave tiene n pares linealmente independientes de vértices centralmente simétricos o sea tiene n pares de vértices esto pasa si y solo si el político se descompone en un producto de P1 políticos de peso y políticos cero de peso según permitan las dimensiones y bueno ¿por qué estoy diciendo todo esto? porque encontramos experimentalmente que la clasificación de políticos de Fano suave únicamente aditivos o sea los únicamente aditivos se corresponden a esta clasificación de Casa Grande adeno a esta dimensión sí entonces la conjetura es que si tenemos un político de Fano suave es únicamente aditivo si y solo así el político se descompone en un producto de P1 y cero del peso no del peso porque el del peso perdón el del peso es como una cosa así que es autodugual en el caso de dimensión 2 y esto no tiene puntos en el retículo en la faceta entonces no tiene raíces de demás entonces no puede tener acciones aditivas entonces solo importa el político se uno del peso y esto también pasa en dimensiones superiores y eso según el análisis dimensional que es sencillo nos deja concluir que se corresponden las clasificaciones y bueno en dimensión 6 hay un meme de Yoda diciendo porque en dimensión 6 nos sobra un político hay un político que es únicamente aditivo de Fano suave pero que no se corresponde a esta clasificación entonces una línea de investigación sería descubrir por qué y repinar la clasificación para que realmente sea el verdadero y eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la presentación vamos a comenzar con la ronda de preguntas quisiera entonces a lo mejor comenzar con Federico si yo tengo una pregunta una vez si puedo de una vez ahí en la 35 me confundió mucho o sea bueno dices que esa es la conjetura pero luego dices que en dimensión 6 ya no es cierta o que es lo que dice ahí al final ah sí es la conjetura es la conjetura de que es útil esta clasificación de clases grandes porque se corresponde en cierta manera a la clasificación de nosotros pero claro no es cierta en dimensión se dimensiona hasta 5 entonces lo que nosotros queremos es encontrar cómo se puede refinar esta conjetura para que sí sea cierta en dimensión serena de la era una naiv claro era una conjetura que pensamos que era cierta hasta la dimensión 5 y claro hacia un lado es verdad o sea estos políticos de la clasificación de clases grandes sí son únicamente aditivos eso se puede ver pero pero al revés de que todo es únicamente aditivo o sea los de esta clasificación esa es la parte que hay que decir ok ¿se entienden? tengo más preguntas pero pero más generales entonces las hago luego ah no pero si quieres puedes hacerle ahora vamos uno por uno y si no si no si no bueno entonces otra 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 pregunta que tengo más filosófica de pronto todos estos teoremas dependen de entonces tú cogiste una base de datos la masajeaste esa base de datos existía al final lo que parece ser crítico es que el número de políticos reflexivos en una dimensión dada es finito ¿cierto? ¿tienes alguna idea de eso por qué es cierto? no he leído los primeros originales sobre la clasificación original de los políticos reflexivos y tiene que ver en realidad con la amplia bueno hay propiedades que tienen que cumplir los políticos reflexivos por ejemplo el polar también es reflexivo y el único punto inferior si no me equivoco tiene que ser el origen entonces como que si uno mira la geometría de los políticos es difícil es difícil pensar que son infinitos porque tienen que traer muchas restricciones o sea ser reflexivos en una condición que tiene muchas consecuencias y eso se tiene que cumplir tal vez no sea tan complicado demostrar que son finitos aunque no lo puedo hacer al fin yo no creo que sea complicado demostrar que son infinitos y finalmente ¿por qué por qué por qué está haciendo todo esto en Macaulay 2 que tiene has mirado algún otro software de ¿cómo se dice? de geometría poliedral y de polito pues hay otros o sea que ¿por qué tiene algo Macaulay 2 en especial que te haya gustado? bueno porque bueno principalmente porque me lo pidió el propio y porque bueno es bastante común en geometría geometría computacional ocupar Macaulay 2 y aunque no necesariamente bueno no necesariamente se especializa en geometría convexa y en políticos pero sí sería yo creo de más utilidad tener un paquete de geometría computacional que en un paquete de geometría convexa porque en el punto del análisis es sobre geometría entonces pero en todo caso si vi que habían otros paquetes de geometría convexa que obviamente sirven y de hecho ocupé hay uno que ocupa a Blanch and Bound para hacerlo de la ILP programación lina entera pero eso lo ocupa ya en el lenguaje de programación en el sitio general cuando dice dos cálculos de SAP ok son todas mis preguntas por ahora gracias a lo mejor continuar con Álvaro volviendo la receta ¿por qué no se hace en la Hymel ah porque es lo que incluyó en su presentación original como el hasta el 2010 y son los datos que envió a la a la base que lo deben ahora podríamos implementar también el algoritmo CP con una de las lineas de investigación lo que pasa es que en 7 ya igual hay a 70.000 en 8 había en 8.000 y en 70.000 igual crece bastante rápido en dimensión 7 el tiempo de cálculo de la representación VIH esos son problemas que se sospecha entre el otro ese es matemático en general es re común porque no es muy común que haya un informático con nosotros en general todos esos algoritmos son pésimos creo que cualquier cosa se puede arreglar y subir 10 dimensiones simplemente por que hizo alguien que sabe además ese algoritmo como decía perfecto en el 2010 2007 entonces ahora si los corren la GPU de mi computador voy a que las las técnicas tengan una dimensión posible eso es lo que quiero decir y probablemente el algoritmo en sí claro pero es que debe ser un poco un poco de eso porque yo sabe o qué de IN pero algo me dice que tienes que desenchufar tal vez una cosa que podría ser el código al mismo modo y sí efectivamente y probablemente no va a ser un código bueno probablemente se puede corregir para no tener que detenerse en 6 sino que en 10.000 claro es un malemático entonces se controla con que funcione es lo que hacemos nosotros ahora también si habrá tanto interés en el río o sea esa pseudo constitura que aparece si no tuvieras la dimensión 6 seguirías creyendo que es una computadora y no tendríamos llorar entonces a lo mejor muchas cosas se pueden caer en dimensión 8 o 9 pero es que igual es que ese es el tema de que yo creo que se cae pero se cae más o menos no porque una dirección sin percepción y a lo mejor con más dimensiones te da la idea de cuál es la computadora claro si tiene sentido si si este es como hacer experimentos a manera experimental lo haces el experimento y después ves cuál podría haber sido la computadora o hacer o hacer de manera otra vez de cómo estamos ahí todos hacer eso es lo bonito como reflexivo que es lo que yo creo que algo que gustó en ahí no me gusta que es que es algo bueno en el algoritmo que lo calcula es el es el de Oro no no el de Oro es para el de el de el de el de si no me equivoco es de que es mucho más más temprano y ese me imagino que debe ser mejor porque la clasificación está más se conoce al menos el número de clases de equivalencia para más dimensiones pero crece muy rápido podría hablar sobre la complejidad pero de nuevo oye debe ser paro informático metido en esto así que probablemente casi todo se puede mejorar o sea es el lugar para no sé si por mí pero a esa gente le demoró años con eternidad de entenderlo yo sé lo que solo no te voy a entender matura y pasan una tesis de ingeniería entendiste matura y diez mil cosas más porque claro hay gente formada para eso en cambio siempre son matemáticos que vamos a usar este programa y hacemos lo que podemos entonces en la parte hay unos políticos corruptos son corruptos porque se copiaron mal como que estaban malos si esa es una buena pregunta más tan interesante porque en realidad no sé de hecho no sé cómo muy bien cómo averiguar eso porque ocurrían 50 minutos y estaba bokeando lo que sí sé es que alguna vez yo abrí una página al azar no tengo violencia y había un político malo entonces yo asumo que hubo un error como al renderizar porque un día súper antiguo que está siendo ocupado para renderizar tiene una base de datos que simplemente se tira con cosas que yo creo que están bastante de pecar porque la página en bloquea entonces yo creo que es un problema simplemente que no se saca bien de la base de datos de ellos pero no aquí se corre más de una vez y se compara los políticos corruptos y se reemplaza por el que está bien significa que cuando corres varias veces salen varios distintos eso es lo que uno espera de hecho la probabilidad de que alguno sea corrupto es como del 8% eso pero corrupto significa que al correrlo tres veces no salió el mismo no corrupto significa que para mí significa que al correrlo una vez le falta información para ser un político si por ejemplo salen los vértices pero no salen bueno y lo comes otra vez y se aparece puede que aparezca de una probabilidad de la necesaria y después de correr todo esto y cómo saben que no hay uno corrupto que no es el correcto que es algo que parece un político pero no es el correcto lo que yo lo que yo encontré es que los únicos corruptos que encontré son sólo les faltaba cierta cantidad específica de información entonces yo asumí que todos los que no les faltaba esa cantidad de información son correctos sin embargo hay otra manera igual de ver lo que pienso si los invariantes tienen algún sentido por ejemplo hay una conjetura de Batire que dice que un político de fano suave tiene a lo más 3n vertical en la dimensión del entonces si de repente a veces un político con mucho menos o más en algún otro supongo que igual se puede ver pero no sé y en la misma idea tú hiciste stretching esa base de datos ¿qué tanto más costoso era para ti realmente implementar todo el algoritmo original? yo creo que lo que pasa es que el algoritmo original no estaba en el segundo código ni estaba como el algoritmo en sí sino que solamente estaba la demostración de su conectitud entonces hay que leer todo el pensamiento del hombre y esa base de datos la hizo el su rincón digamos no está disponible lo que pasa es que está en el web algo lo que pasa es que uno puede ver las páginas antiguas de la Universidad de Austin en el marco que alguien tuvo el de guardarla para la posteridad y ahí está en un blog de notas con un pensamiento político pero yo preferí no usar eso como cuenta que yo dije a lo mejor hay alguna razón por la que lo sacaran claro pero entre el teoresta y la base de datos no hay nada intermedio pero yo creo que es el propio debe tener el segundo más el segundo el que dice muchas preguntas el último en la en la un chiste no más en la 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 es que es un ejemplo del mundo real el mundo real es que uno vea el rumbo es un rumbo pero no es un rumbo lo que pasa es que hay cuatro vértices las filas son el número de vértices y las filas son el número de paseras entonces estas son las incidencias de hecho precisamente es un rumbo el vértice cero en este y este en uno lo deja representar una variedad de división compleja cuatro adivisión compleja dos la variedad la variedad la variedad el verdadero objeto geométrico tiene división cuatro sí de qué forma es el mundo real de qué forma es el mundo en el que vivimos nosotros en el que vivimos cuatro división a ver estas dos en el paradero en el objeto geométrico ah sí pero es que este es un algoritmo como el mundo es un algoritmo en el objeto geométrico es un algoritmo que se ha encontrado y en el objeto si les quería hacer tu palabra te pregunta a ti tú por ahí necesitas un par de algoritmos que dijiste son correctos ¿cierto? ¿y esto se basa a una investigación de la democracia matemática o el punto más informático digamos no, no, o sea lo que demostré es que tengo un criterio que estaba aquí por el lema eso lo demostré matemáticamente pero revisar tal vez y eso esto implica directamente la democracia es algo que es eso calculando esto y te preocupas también de que termine o no porque sí o sea pero ¿es una validación empírica? no, no, no o tienes una prueba de que termine lo que pasa es que el info no sé si puedo mostrarme un rápido de aquí no sé si tienes sentido pero lo puedo mostrar rápido es el lado de aquí la página lo puedo decir la página 36 bien lo que yo digo es que tengo como info lo que requiere es la matriz que es que tiene los vértices y la formación de las facetas y lo que hago ahí son solo dos sitios de las condiciones pero no hago ninguna cosa parecida o algo que pueda seguir iterando en fin esto termina rápido termina rápido de hecho tengo una complejidad también ¿tú te aseguras que no nos preocupas generando estos políticos no los repites ¿tú tienes algún mecanismo para asegurarte el hecho único? yo no genero los políticos porque los saqué de la base de datos del estado de B así que confío en que ellos lo tengan correcto pero en todo caso lo pedimos SFP según veo en el paper solamente los va ordenando según un orden específico que hacen los vértices entonces así asegura de que no se requiere ¿tú tienes algún número correcto de clases de violencia? ¿alguno esbozo de complejidad de todo esto? sí un sub de repente un módulo que tú tiras a resolver los problemas enteros lo que pasa es que las cosas como muy complicadas empiezan las cosas más complicadas transformar la representación en vértices y la representación en el paseo en eso del caso general puede ser muy complicado pero yo ya tengo la información de todo todo así que no pude que poner eso sobre este algoritmo que es para calcular la arista la complejidad de esto es cuadrática en el número de vértices y lineal en el número de incidencia de vértices espacial que es el número de 1 esa es la complejidad y bueno después otra cosa que puede ser compleja es calcular perdón eh calcular la base sí, sí, sí en el final cuando hago este problema lo que mencionó usted de programación de la internet yo pensaba que podía ser que tuviera una complejidad alta porque obviamente todo el país siempre tiene una complejidad alta pero lo que me comentó el profesor es que siempre hay una cantidad de raíces de demás entonces esto de aquí siempre ha estado acotado por algo que yo creo que es bueno pero al menos en el caso de los ritmos en forma suaves sabemos que está súper acotado porque son los puntos interiores de las facetas entonces ni siquiera tenemos que usar un algoritmo inteligente podríamos simplemente ver la cuota de los máximos de los vértices y crear mirar y ver cuál es el quesito ¿entiendes? o sea no es necesario hacer un algoritmo en el caso general puede que sea más complicado pero lo que me comentaba por tal lo que siempre son finitas yo creo que no debería ser acotado por algo que no gracias 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 bueno quizás vamos a felicitarte por todo el trabajo realmente un placer estar aquí contigo así que estoy súper contento de vuestros resultados mucho más que no esperábamos antes de ser revelado comentarte por ejemplo también para contextualizar los ejemplos de Fabián que tiene Nación 4 realmente impresionantes hasta el trabajo de Fabián así en general en dimensión 4 yo creo que hay como 4 ejemplos y ahora hay como 70 y en dimensión 5 yo creo que hay como 2 no sé o 3 y ahora hay no sé cuánto hay teórico realmente un aporte súper importante a la literatura además algunos de los mismos que Fabián hizo también son más rápidos que los actuales de Macaulay 2 por ejemplo el de calcular las aristas por ejemplo lo que hacía Macaulay era recursivamente calcular el reticulado de caras y eso es bien lento tienen que calcularlas en orden más para abajo y eso para dimensiones realmente no termina en división 6 en Macaulay 2 para un político se me decoró media hora a veces entonces ese es mi punto original porque eso es un matemático porque no hay si hay algoritmos en la literatura más adicional pues a realidad no le interesaba funcionaba pero se metió un político puede ganar con su cara y ganar de esto pero en todas hay millones de cosas que hay en la selva yo me sentí como así como como músicos donde pusiste donde aparecían Macaulay 2 lo dijiste que ocupas dos paquetes estoy seguro que conozco a las personas que escribieron esos paquetes doctorados en Berlín al mismo tiempo que yo estaba haciendo el video si son matemáticos están inútiles en formarse como cualquier otro es el punto son solamente malos no lo vamos a entonces mientras funcione la funcione bueno también comentar si que a pesar de Álvaro ya lo comentó pero quería insistir en eso esa esa observación final que mencionaste era imposible de ganarla sin estar era imposible la gracia también de este trabajo que nos entrega a los matemáticos algo que comer ahora tratar de entender esta cosa teóricamente de hecho te voy a hacer una pregunta si puede escribir a lo mejor en dimensión vata geométricamente lo que son aditivamente únicamente dios por ejemplo el despezo en dimensión 1 por ejemplo es en dimensión 1 o no solo hay 1 el P1 por eso que es únicamente aditivo el P1 son dos tenemos la P1 y tenemos el del peso que este no es aditivo y el otro el C2 sería la base canónica y ese sería si no me equivoco corresponde al P1 de perdón dos puntos ¿por qué? creo que le pusiste una cara menos porque perdón el C2 debería ser este y ese y ese ¿cuál está los dibujos? la guarda la guarda lo que pasa es que no es solamente la base canónica sino que la base canónica así 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 y el negativo de acá y ahí y aquí y aquí lo que pasa es que es el eso es el principal en este de aquí sumando este de aquí y este de aquí en dimensión 3 en dimensión 3 pero no no dibujarlo en dimensión 3 bueno en dimensión 3 sería la copia de P1 tres veces este de acá de dimensión 2 por P1 y eso también hay 2 siempre hay 2 2 4 8 8 es el patrón pensamos que eso se debería repetir de la misma potencia pero en todo caso aquí hay otro tema que a lo mejor podría ser rápido y decir que puede ser que un producto por un despezo porque un despezo no es aditivo pero a lo mejor un producto por un despezo en dimensión más alta a lo mejor puede que sea aditivo la situación también quiero agradecer comentando que bueno también tengo que comentarle que también Fabián digamos era súper rigurosa en la lectura de hecho él se dio cuenta que había una patología en dimensión 5 en una de las que digamos que abrí se pasó totalmente así que también gran parte de su trabajo también muy buena parte de Fabián que fue insistente en el entender literalmente toda la vida y bueno hay un montón de trabajo a futuro notablemente estoy seguro que sería muy apreciado por gente en matemáticas que se medirían que implementara algo relacionado a su base de basura hay un montón de problemas súper interesantes a lo largo de la basura y sería re bueno tener algo para implementar porque si al mirar cuando la basura y de verdad no te olvides completamente de lo que de hecho yo me he preguntado otra vez de más bueno eso más que nada no se siente creo que necesidad de una pregunta del público si no creo que lo que corresponde ahora es que tenemos que el listón quizás nosotros podemos ir ahí a si quizás entonces luego de haber deliberado mencionar que estuvimos todos completamente de acuerdo aunque fue tanto una presentación como un trabajo de muy alto nivel que estamos ansiosos a ver todo lo que viene a futuro esperamos que puedan implementar estos paquetes Macoli 2 sería realmente un gran aporte para la comunidad geomiteria geográfica de hecho también y no nos queda nada más que felicitarte porque hemos decidido de manera real calificarte con nota 100 tanto en la presentación como en el inscrito así que muchas felicitaciones Fabián por este trabajo vamos a sacar una foto con la comisión abruchada de Eriko ahí Eriko frente a la cámara para la foto gracias 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 Gracias.